Año 1931 Cuatro sufragistas de la burguesía, acompañadas por una criada, ensayan la fierecilla domada de SESP mientras esperan el comienzo del mitin en favor del derecho al voto de la mujer organizado por la Liga Nacional para el Sufragio Femenino. La aparición del chofer de la presidenta provoca un afán por tomarlo como modelo de hombre y eso les llevará por un camino insospechado donde la criada y el mismo chofer van tomando protagonismo. ¡Suscríbete al canal!